S.N.S.D.S. Yohona y Ipsi S.I.U.N.A. tenían internautas hablando. El 31 de diciembre de 2021 tuvo lugar 2021 a MBC Gallo da Ejejeon. Como I.U.N.A. de ITZY cumplirá 20 años en edad coreana este año, MC Yohona entrevistó a la miembro de ITZY sobre sus pensamientos y sentimientos después de la actuación. I.U.N.A. le preguntó a I.U.N.A., ¿cumplirás 20 años en 2022, y qué es lo primero que quieres hacer cuando seas adulto? I.U.N.A. respondió, en primer lugar, estoy tan feliz de celebrar el año nuevo contigo, I.U.N.A. Sumba en I.M., y quiero realizar el primer concierto fuera de línea con Miss Yunis en 2022. Después del programa, muchos internautas los exaltaron por sus impresionantes imágenes juntos. I.U.N.A. 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 I.U.N.A.